Y ahora les presentamos un reporte especial sobre el impacto del huracán Julia, que esta madrugada ingresó en territorio nacional con vientos de más de 100 kilómetros por hora en la zona de Laguna de Perlas y Orinoco, en la costa Caribe Sur. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Este domingo el huracán Julia dejó en su paso por Nicaragua inundaciones, ríos desbordados, viviendas anegadas o con desprendimiento de techo y severos daños en la infraestructura en todo el territorio nacional. El huracán de categoría 1 tocó las costas del Caribe en la madrugada con vientos de 140 kilómetros por hora, impactando entre Orinoco y Laguna de Perlas, y se degradó a tormenta tropical en su paso por el resto del país. Algunos municipios perdieron la comunicación telefónica y la energía eléctrica, como consecuencia de la caída de árboles, como es el caso de Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y otras zonas de la costa Caribe Sur. Algunos puentes colapsaron y las calles de diferentes municipios del país en los departamentos de Chontales, Granada, Matagalpa, Managua, Carazo, Huaco y Nueva Segovia sufrieron graves inundaciones, según reportes ciudadanos de los pobladores en redes sociales. A las 4 de la tarde de este domingo, el gobierno declaró alerta roja frente a los daños provocados por el huracán y el Ministerio de Educación canceló las clases escolares para este lunes 10 de octubre. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, reportó el desborde de los ríos Artiguaz en el municipio de Santo Domingo, los ríos Guasminona y Oconguaz en el municipio de Rosita, los ríos Malacatoya y Fonseca en Teustepe, la crecida del río Guaguabum de Puerto Cabezas, los ríos San Juan, Santa Cruz, El Guineal y Zábalos en el municipio del Castillo, los ríos Néstor, Fajardo y Las Palomas en el municipio de San Miguelito y el río de Guaspán, entre otros. Los más inusuales que este huracán no se desintegró inmediatamente al momento de entrar el ojo al degradarse, sino que comenzó, siguió su trayectoria hasta las 11 de la mañana, porque él entró a las 12 de la noche. Entonces imaginemos que a las 12 de la noche hasta casi las 12 del mediodía estamos hablando de 12 horas, que hizo su circulación y entonces comenzó a degradarse. La degradación, muchas personas piensan que cuando un huracán se degrada es que inmediatamente se suspende la lluvia, no, la degradación es cuando comienza su banda a esparcirse y comenzar a dejar caer la lluvia de la concentración de las paredes de un huracán. Entonces, este siguió desplazándose y comenzó a generar lluvia, que es lo que hemos visto, que las grandes cantidades de lluvia, por ejemplo en León, ahorita tenemos un reporte de 104 milímetros, estamos hablando de 5 pulgadas de lluvia que han estado cayendo y sigue todavía con algunas ráfagas promedio de 53 a 65 kilómetros por hora. Al cierre de esta edición, el gobierno aseguró que no se reportaba ninguna persona fallecida, únicamente pérdidas materiales y daños menores, que ha dejado más de 1.500 viviendas afectadas, 800 de ellas anegadas, 3 lesionados, daños en escuelas y hospitales y más de 13.000 personas albergadas. La saturación de los suelos y las lluvias previstas para las próximas horas amenazan con seguir provocando daños. Todo el mundo cree que cuando ya pasó el huracán o la tormenta, ya salió del territorio, ya todo volvió a ser normal. No, hay que hacer una evaluación de daños que han ocurrido, como también esperar que las corrientes comiencen a descender. Lamentablemente las imprudencias que ocurren de algunas personas cruzan ríos, de vehículos que anden 4 por 4, aquí viene una parte de venir a hacer una evaluación, tanto en la agricultura, en la ganadería, en las casas, en los colegios, en todos lados, para evaluar qué realmente ha sucedido con este evento y siempre estarnos preparando cada día mucho mejor, porque cada vez vamos a encontrarnos con estas situaciones bastante extremas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.